La idea de que el mercado de valores vaya para arriba es lo que piensa él. De donde vengo yo de Scranton, la gente no vive de mercado de valores. Los últimos tres años, durante esta crisis, los millonarios de este país han ganado muchísimo, 750 mil millones de dólares más en esta crisis. Porque eso es lo único que él mide. ¿Qué le pasa a la gente común y corriente? ¿Qué le pasa a la gente? Perdón, pero tenemos que pasar. Perdón, pero tenemos que seguir adelante. Mira, gracias a mí la bolsa se ha ido al cielo. A ver, permítanme, gracias, señor presidente. Tenemos que pasar a la siguiente pregunta, por favor, señor presidente. En este momento, más de 12 millones de personas se encuentran subidas en el desempleo. Y más de 8 millones de personas se encuentran sumidas en la pobreza, especialmente a las mujeres y a las comunidades de color. Señor presidente, ¿por qué no les ha dado la ayuda que necesitan? Porque Nancy Pelosi no aprueba el paquete de ayuda económica. Usted es el presidente, pues sí, pero desgraciadamente necesito del apoyo de la Cámara de Representantes. Y como Nancy Pelosi no aprueba nada, lo que ella quiere es pensar en la victoria, en una victoria para este 3 de noviembre. No, nosotros hemos insistido en aprobar un paquete de apoyo económico. De hecho, ya aprobamos tres. Pero ella no quiere que se apruebe este cuarto paquete de apoyo económico porque está pensando en el día de la elección. El dirigente republicano en el Senado de Estados Unidos dijo que no se iba a aprobar. No tiene votos republicanos. ¿Por qué no habla él con sus amigos republicanos? Señor vicepresidente Biden, permíteme dar seguimiento a esta pregunta. Usted es el líder del partido demócrata. ¿Por qué no ha presionado a los demócratas para aprobar este paquete? Claro que lo he hecho. Mira, esta ley se aprobó a principios del verano. Ni que fuera nueva. Ya existe. Ahí lleva mucho tiempo. Y ve lo que está pasando. Recuerdo, cuando yo estuve a cargo de la ley de recuperación, por miles de millones de dólares conseguí 445 mil millones de dólares para comunidades que estaban en crisis, que tenían que balancar su presupuesto y que tuvieron que despedir a bomberos, maestros, personal de primera respuesta, policías, para mantener en acción sus condados. Él no lo ha apoyado. No ha hecho nada por esa gente. Y Mitch McConnell dijo, que quiebre, que quiebre. Por favor, ¿qué les pasa? Mira, lo único que hicieron ellos fue aprobar un paquete de rescate para estados gobernados por los demócratas, para comunidades y ciudades gobernadas por los demócratas. Y aprobaron proyectos por miles de millones de dólares. Eso sí, sacándolo del bolsillo de nuestro contribuyente. Y mucho de ese dinero se fue para ayudar a ilegales. ¿Por qué? Mira, a mí me gustaría ayudar a esa gente. Pero si hacemos eso, nos va a llegar gente de todo el mundo. No podemos abrirle las puertas a inmigrantes de todo el mundo. Pero eso fue lo que ellos hicieron. Aprobar un paquete de rescate para estados demócratas mal gobernados. A ver, yo voy a ser el presidente de Estados Unidos. Yo no veo estados azules ni estados rojos. Veo Estados Unidos y América. Y señores, todos los estados están en problemas en este momento. Van a empezar a despedir gente. Van a despedir a policías, a gente de primera respuesta, a maestros, porque tienen que equilibrar el presupuesto. Tienen que permitir que se compense el presupuesto de Estados Unidos y de América. Quiero hablar del salario mínimo. Señor presidente, señor vicepresidente, hemos hablado constantemente del salario mínimo. ¿Le parece este un buen momento para subir el salario mínimo? Sí, porque creo que algo de lo que tendremos que hacer es también rescatar a esa gente. Hay que estar rescatando a esa gente ahorita, a las pequeñas empresas. Uno de cada seis se está quebrando. No va a poder recuperarse. Se aprobó un paquete que nos permite dar equipo de protección personal. Para que puedan organizar cómo lidiar sus negocios, las escuelas, cómo hacer más pequeños los alumnos de clases, cómo contratar más maestros, cómo poner sistemas de ventilación. Necesitan la ayuda. También las escuelas y también los negocios. Pero esta gente no ayuda. No les dan nada de dinero. Vamos a pasar a la toma de la inmigración. A ver, perdóname, pero ellos dicen que van a ayudar a las pequeñas empresas subiendo el sueldo. A ver, Alabama es distinta de Nueva York, Nueva York es distinta de Vermont. Todos los estados son distintos y cada estado debe tomar sus propias opciones. ¿Cómo vas a ayudar a las pequeñas empresas cuando no conoces bien esos distintos territorios? Muchas empresas están corriendo a gente. Usted dijo hace poco que estaba considerando subir el salario mínimo a nivel federal. Cierto, sí lo dije, pero lo que en realidad, a ver, permítame. Pero no a un grado que ponga en peligro a las pequeñas empresas, porque son ellas las que pagarían ese aumento salarial. Por eso te digo que hay estados donde ganar 15 dólares la hora no es malo, pero hay otros estados donde no te alcanza con ese dinero. Vicepresidente Biden. Hay gente que tiene dos empleos, un empleo y está bajo la pobreza. Gente que gana 6, 7 dólares por hora. La gente de primera respuesta a la que todos le aplaudimos cuando van por la calle porque nos permitieron vivir. Ellos que merecen un salario mínimo de 15 dólares. Cualquier cosa por debajo de eso lo hace uno pobre. Y no hay evidencia de que subir el salario mínimo haga quebrar a las empresas. Sencillamente no es cierto. Vamos a hablar de una relación.